Hola amiguitos, que felices que estamos de estar nuevamente con ustedes, si su canal de todo en español está muy contento de poder y compartir con ustedes información importante para que cada uno de ustedes pueda seguir aprendiendo a hablar el español de la mejor manera, veamos el primer diálogo del nivel A1 así que amiguitos, tómense una tacita de café, relájense y pongan muchísima atención a lo que van a escuchar y utilicenlo en la práctica, así que amiguitos, empecemos Hola, mi nombre es Mario, ¿cuál es tu nombre? María ¡Qué bonito nombre! ¡Me gusta mucho! Muchas gracias, tu nombre es bonito también Encantado de conocerte Gracias, fue un gusto conocerte también Adiós Chao Bueno amiguitos, aprendan este diálogo y utilicenlo en la práctica Suscríbanse a nuestro canal y compartan este video con las personas que también quieren aprender el español Y pongan me gusta al canal de todo en español que está muy contento de estar nuevamente con ustedes Amiguitos, muchísimos éxitos para todos Chao Chau 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 Chau